Cada día que pasa es más difícil que se despierte. ¿Sabes cuál era su secreto? Fíjate, cabrón. Mi hijo te copa por tu culpa. De veras no tienes nada que siempre. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que una mujer te defiende? Defiéndete tú, güey. ¿Y vos crees que soy gay? ¿Crees que soy homosexual? ¿No te motes de chiquito? ¿Como que no quiero ser la vieja de él? ¿Qué? Ay, mi nieto, güey. ¿Y güey? Solamente te voy a decir que le gustabas. Luis, te veo al ratito. Lo único que quiero es que Luis se despierte. Se lo juro. De corazón. Luis es... más fuerte de lo que parece. Luis, ya no se levantó, hijo de puta. Ya no se levantó el copas, cabrón. ¿Por qué veías esas cosas? Me gusta ver a un poco. La verdad. Dale un idioma, güey. ¿Venta no? ¿Te sientes culpable de tus gustos, raritos? ¿Venta no? Díaz. Díaz. ¿Te sientes, hijo? A ver, ven. Escúchame. Díaz. 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 ¿Eh? En esta escuela pensamos que los muchachos se pueden equivocar, pero que pueden revelar los dos. Pero esto va más allá que cualquier error.